Hola, bienvenidos a otra inmersión al mundo de los sueños. Quizás te hayas preguntado qué significa soñar que se te cae la piel. El sueño en el que se te cae la piel puede generar una profunda sensación de inquietud y vulnerabilidad. Es un sueño que evoca emociones intensas, revela aspectos emocionales y psicológicos de nuestra vida. La piel, como capa protectora y símbolo de nuestra identidad física, representa nuestra conexión con el mundo exterior y nuestra relación con los demás. Cuando en un sueño experimentamos la caída de nuestra piel, puede reflejar una sensación de despojo, de desprendernos de una capa superficial que nos ha estado limitando. Puede indicar un proceso de transformación interna, donde dejamos atrás viejas formas de ser y nos abrimos a una nueva versión de nosotros mismos. Es un llamado a deshacernos de las máscaras y los roles preestablecidos, para descubrir nuestra esencia más auténtica. La caída de la piel en un sueño también puede estar relacionada con sentimientos de vulnerabilidad y exposición. Puede señalar que nos sentimos desprotegidos frente a situaciones o personas en nuestra vida. Es posible que estemos atravesando un periodo de cambios o desafíos. Que nos hacen sentir expuestos y desnudos emocionalmente. Este sueño nos invita a abrazar nuestra vulnerabilidad y a fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. La caída de la piel en un sueño puede simbolizar un proceso de renovación y crecimiento. Es una oportunidad para dejar atrás viejos patrones, creencias limitantes o relaciones tóxicas que nos impiden crecer y florecer. Al desprendernos de la piel vieja, nos abrimos a la posibilidad de regenerarnos, de sanar heridas emocionales y de liberarnos de cargas pasadas. Mira en tu interior y descubre qué es eso de lo que necesitas liberarte. Aprende de ti mismo. Mira en tu interior.